No recuerdo cómo... Me desperté, no sé si es un minuto, cinco minutos, cuando estaba en el suelo con Alicia Labone. Pienso y digo, ¿qué me pasó ese día? ¿Qué me pasó? ¿Qué lo pasó? Monzón es considerado uno de los cuatro fantásticos del boxeo latinoamericano de todos los tiempos. Lo volvió a todos los mejores del mundo. Ninguno después de pelear con Monzón siguió. Es difícil también a veces ser cattivo en su libro. Lui lo era en modo natural. Le salió el indio de ahí. Era selvaggio. Carlos era un chico grande. En muchas cosas tenía un corazón que no le entraba en el cuerpo y en otras... Pero recalco esto. Amigo de los amigos. Él jamás se olvidó de los amigos. Daba lo que no tenía. Bueno, estaba preocupado ya que mi señora me habló por teléfono diciéndome que estaba muy enfermo y que me extrañaba mucho a mí y por eso... Hablaba de sus hijos con un amor y un cariño. Cuando le pasaba algo a Bruza, le tiraba de las patillas y le decía, vamos, vamos, a tu familia, a tus hijos. Nació en el seno de una familia pobrísima. Y comer era prácticamente un lujo. Tuve ese día de trabajar a los ocho años, a lustrar, a vender diarios. Lo hice porque tenía hambre, porque tenía necesidad de hacer algo y creo que lo más fácil y más útil es ser negociador, ya que un pantaloncito, un par de mérites, es negociador. Viene la cuenta y el final. Y victoria de Carlos Manzón. Él tenía el espíritu de ser grande. Salir del barro y no volver nunca más. Pelea por el título mundial de peso medio entre Santa Fe, República... ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Carlos como ser humano? Su oculta ternura, su timidez, su bondad, porque Carlos es un tipo muy... es bueno realmente, tiene muy buen fondo. Conoció el mundo del cine, el mundo del set set. Cada vez más lujo, cada vez más dinero. Y llega un momento que no sabes qué hacer. Nada que ver entonces con lo que es arriba del ring, Carlitas. El ring tiene que ser así porque si no no hubiera llegado lo que llevó. Pero ahora se bajó para siempre y se terminó toda la parte violencia y todo lo demás. Ahora tiene que vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!